Toda mi tristeza te llevaste, con un beso tuyo me calmaste. Hace 3 putos años, 3 fucking años, 3 años, o sea, sale una filtración y tardas 3 años. Menos mal que no sabía de esta filtración. Llego a saber de esta filtración y tengo que spamme 3 años y yo me cago en todo. Pero me cago en todo, pero en todo lo cagable me cago yo. En todo lo cagable. Si es buena, si la filtración es mala, pues bueno, ya saldrá, ya lo mejorará, no sé qué, pero es que tengo hype, tengo hype por esta canción. Dije, tuiteé hace nada, como no salga este jueves, viernes, gramos me rayo. Esta no creo que sea gramos, a lo mejor ahora se llama Nueva York, lo duro, lo dudo. Lo duro no, ese es Alfredo. Pero ojalá sea gramos, pero no creo. Esto, o sea, él produciendo, remis con el alfa. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate. Espérate que me mareo. No tiene su título, cabrón. Bueno, venga, a ver. No está mal. Cuidado, es que de primeras te puede dar así mal el aire, pero yo creo que está duro. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta fumada? Me encanta. ¿Qué es esto? Pero, cuando voy pausa, ya se me ha olvidado la letra, cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. Entre paréntesis pone tot. No será, bueno, tota puede ser, tote no creo, toti lo dudo. Y totu. ¿Eh? Sí, venga, sigamos. Se pone loco, todos los nenes quieren invitarme a porro, en la discoteca. Se pone loco, no me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. Llevo guardado en el toro. No puede ser, no puede ser. No puede ser. Me quieren invitar. Me quieren invitar. No me hace falta, llevo 3 gramos en el toro. Ay. Ay, vaya el reina de España, de verdad. No cambies nunca, vaya. No cambies nunca. Como cambies, pues nada, me aguanto. Una nueva versión. A ver, ha dicho gramos. Pero no es la de gramos. Aunque si te digo la verdad, ahora me estoy ilusionando de que pueda ser la de gramos, ¿eh? Rollo que cambie la base y empieza a cantar la de gramos. Ah, no creo. Ah, pero y sí, sí. Ah, no lo sé. Decidme vosotros, gramos es otra canción completamente distinta, ¿no? Esto hay que bailarlo como hace el alfa. Que es pum, tú, 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 tú. Como la he curazado, igualmente. Pero, cabrón, no me esperaba nunca que escuchara esto saliendo de la vallar. Me gusta, joder, me gusta. Me gusta. Le queda de puta madre. O sea, sí que le queda que te cagas. No abro en esto la discoteca. Mira, fuera de coña. En plan, nosotros, personas, que te pongan esto a la discoteca. Primero que te quedas un poco loco diciendo, ¿esta es Bachelard cantando esto? Y luego hay tres o cuatro que dicen, conocemos esto. Es una filtración de hace tres años. A ver, es un preview de estos. A ver, lo de los gramos en el toto, no me lo creo. ¿Foto o no me lo creo? ¿Foto o no me lo creo, la verdad? No, no, yo no. Si no lo veo, no lo creo, ¿sabes? No. Pero bueno, pero bueno, venga, va, venga, vamos a seguir, venga, va. Me lo voy a creer, venga, me lo voy a creer, venga, va, va, me lo creo, venga. Quiero ver qué piensa la gente. Llevo tres años esperando... Sí, mira, justo. Por fin se han pasado las horas, tres años esperando esta bomba. Tres putos años. Es que me dábamos... Me he entrado cinco males. Tres años esperando una canción. Me da algo. Fíjate lo chula que es. Es que mira que es chula y lo vi que le queda ser chula. Es que cuando va pausa viendo todo Nueva York. Y ya, sold out. Sold out. Significa soldación fuera. Soldación fuera de soldar. Fuera. Bueno. En fin. Cuando voy pausa vendo todo en Nueva York. Barcelona. Marciale. Sí, qué mala. Que también he leído que va a sacar más canciones unreleased de hace tres años. También he leído. O sea, hay más que esta. O sea, la de gramos es de hace mucho. Es que esto de que no me podáis... Respóndedme ahora. No podéis. No se puede. Es imposible. Ah, está bien. Ha sido diferente a lo que estoy acostumbrado a... Voy a llorar. Yo haciendo como que no me la sé desde hace dos años. Alba, no voy a darte con todas las letras. Años esperando este tema decepcionado jamás. Ilusionado mucho. Gracias, Alba. La espera valió la pena. Fíjate tú. Los reales llevamos esperando estos tres años, hermanos. Se ve que soy un feca. No pasa nada, gente. Hay que disfrutar la música. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios. Like para los remos. Suscríbanse si le apetece. Me siguen en Twitter, Instagram y Twitch. Y nos vemos en la siguiente fucking raciol. Les quiero besito. Nos vemos. Hasta luego.